Hoy les comparto una receta de salmón para chuparse los dedos y viene con tip incluido porque les enseño cómo sacar la piel sin lucharla. Arrancamos condimentando con un poco de pimentón dulce, pimienta negra y sal parrillera. Después de eso va derechito a la plancha y lo vamos a cocinar hasta que esté bien dorado de los dos lados. Picamos unos ajitos bien chiquititos y en la misma plancha agregamos manteca, esperamos se derrita, sumamos el ajo, miel, acheto que queda muy bien, revolvemos y después de eso sumamos el salmón nuevamente, un poco de jugo de limón, lo bañamos bien y vamos con el acompañamiento. Herbimos unos papines, cortamos a la mitad y a la plancha bien caliente con un poco de aceite para que queden así de dorados. Listo el salmón, listas las papas, agregamos un poco más de la salsita y esto es un toque que me encanta. Agarré la piel, la tosté hasta que quede bien crocante, lo corté, lo tiré por arriba y como siempre gente, al buche, nos vemos.